Disney Cuentos de Oro, los clásicos de siempre en una colección exclusiva. Enseña a tus hijos el fantástico mundo de los cuentos, con atrapantes relatos sobre sus personajes preferidos. Una colección excepcional de los clásicos de Disney, con preciosas ilustraciones, La Cenicienta, El Libro de la Selva, Dumbo. Primera entrega, El Rey León, por solo 4 soles 90.